¡Ciencia Imperi! ¡Tecusetutamen! ¡Oye! ¡En español sí! Estoy rodeada de idiotas Soy completamente diferente a mi familia ¿Por qué está evitándonos? Están creciendo tan rápido ¡Ardiente! ¿No le das? Tengo la solución ideal ¡Un viaje por carretera en familia! ¡A rodar! Siempre quisimos viajar más por este país grandioso ¡El pobre cayó de boyas! Hola, ¿cuál es tu talento? Ese es mi gendrito adorado Recuerdo muy bien la noche en que nació Merlina Era un jueves Estaba calladita como una anémona Y volví a poner a los bebés donde estaban ¿Eh? Creo Hay que detener a esa familia para conseguir la evidencia ¿Quién es ese hombre? No es nadie, Silito Con este viaje los Adams nos uniremos como nunca O no habrá sobrevivientes Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio ¡Abriendo fuego! ¡Ahí está! ¡Rozak! ¡Qué gusto verte barbudo primo mío! Sigo sin entender ni pibe de lo que dices Gracias por ver el video.